La raza de los muertos 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 Estoy atrapada en un music club Vivo de placer, cine tráfico de bromas Paso campelinas, tomo metra mina Leo una revista, escucho la radio y me pido las uñas a la tele ¡Nasiccine, Criter Boys! 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 He perdido la visión del futuro y veo que me quedo sin futuro Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Wow! ¡Buenas noches! ¡Gramos! ¡F Ted Krenán! Eso significa hijos de la gran chinga. ¡Buenas noches, chicas, chicos! Esto es Glycer Clinic, de la clínica brillante, para todas las que sufran de celulitis y pomulitis. Estamos aquí para presentar un nuevo sello discográfico, que es algo en blanco, así que aplausos.